¡Suscríbete al canal! Alguien quería más rápido que yo, porque yo leí un poco bien. Resulta que el dictamen frase 001 tiene 8 páginas. El dictamen número 2 tiene 10. El dictamen número 3 tiene 9 páginas. El 4, 9. El 10, 6 páginas. El 11, 9. Y el número 12, 10. Pero lo más importante de estos dictamen ya son sus anexos, que son los proyectos de resolución. El número 1 tiene 1.295 páginas. El número 2 tiene 385 páginas. El número 3, 146. El 4, 176. El 10, 144. El 11, 47. Y el 12, 79. Independientemente de que más adelante volvamos sobre el tema de la ley de proyectos de prestación de servicios, que aquí ponen como fundamento para imponerle una obligación al ayuntamiento al iniciar una licitación, y eso lo trataremos más adelante, resulta que este número de páginas nos da la cantidad total de 2.333. Si duro dos minutos para ver en una sola página, en las 20 horas que vinieron, sin parar. Artículos 134, a la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato, en sus artículos 182, 184, fracción primera y 185, así como al reglamento interior del ayuntamiento de lo Guanajuato, es artículo octavo. Se refieren a inciso A, aprobar la sesión ordinaria de las bases de licitación sin que hayan especificado en las condiciones técnicas, administrativas y financieras los requerimientos respectivos al número de unidades, características específicas, costos, rutas, turnos, etc. Lo que pueda significar el etc. Inciso B, aprobar las bases de licitación número 001-2014, sin que contaran con los criterios y formas para la evaluación de las ofertas inscritas para la convocatoria. Inciso C, otorgar la concesión sin que las citadas empresas cumplieran con la totalidad de las... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!